Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tu a mi me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tu a mi me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tu me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tu me guardaras en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mi no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tu me haces sentir que puedes